Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este panel de discusión en el que tendremos el privilegio de contar con ganadores de un concurso mexicano, un concurso de estancias de verano haciendo física teórica en altas energías, cosmología, gravitación y física nuclear, donde seis personas aceptaron participar aquí en este panel llamado charlando con jóvenes de México en la física. Todos ellos son mexicanos pero han tenido una trayectoria en el extranjero y en México especializándose en distintas áreas de física de altas energías y gravitación y queremos escuchar sus experiencias. La idea de Reyes, como todos ustedes saben, es tratar de conocer cómo se desarrolla una persona que quiere hacer ciencia, que quiere hacer física desde muy joven hasta llegar a ser un profesional. Entonces, con este propósito escuchando directamente lo que ellos tienen que decirnos y vamos a escuchar primeramente a Ricardo Espíndola. Por favor, Ricardo. Muchas gracias, Saúl, por la introducción y también a los organizadores de Reyes por la invitación. Muy contento de participar. Pues yo actualmente me encuentro estudiando el doctorado en la Universidad de Ámsterdam y fui finalista en 2014 y en 2015 ganador en el concurso de estancias teóricas. Y bueno, mi área de investigación ahora es la correspondencia holográfica. Mi experiencia en el extranjero empezó en 2015 con esta estancia de investigación en el ICTP. Y después, 2017-2018, tuve la oportunidad de participar en una escuela anual, también financiado por la misma institución, el ICTP. Durante mi maestría en México, 2017, logré realizar una estancia de investigación en el Reino Unido. Y después logré conseguir un... o fui contratado por la Universidad de Ámsterdam para realizar mis estudios de doctorado. Actualmente me encuentro en mi segundo año. Y ya aquí en mi doctorado, la escuela de Solvay en tres distintos países, como Bruselas, Ginebra, bueno, distintas ciudades, París, ha sido una experiencia única. Y por último, bueno, he realizado una parada de instancias en Lobaina. Mi investigación se centra principalmente en la correspondencia holográfica. Y esta es una... es una... es un mapeo entre teorías de gravedad y teorías de partículas elementales. Tienes una teoría con gravedad y la puedes traducir a una teoría de puras partículas. Entonces, dentro de las teorías de gravedad existen objetos conocidos como agujeros de gusano. Son simplemente geometrías que conectan dos puntos del espacio-tiempo. Y estos puntos... estos puntos del espacio-tiempo pueden estar en el mismo universo o en distintos universos. Si los agujeros de gusano son o no son atravesables, es una pregunta interesante que nos estamos haciendo actualmente. Y este tipo de geometrías también han aparecido en años recientes en el contexto de la paradoja de la información. Parece ser que esta información cae dentro del agujero negro, en la manera en la que caen dentro de un agujero negro que se esté evaporando. La manera en la que la información es codificada después de un cierto tiempo por el exterior, por el ambiente, tiene que ver mucho con estas geometrías de hoyos de gusano. Parece que estas geometrías microagujeros de gusano tienen la información para que no se pierda una vez que el agujero negro es evaporado. Muchas gracias, Ricardo. Si no te molesta, tenemos un montón de preguntas que hacerte y nos gustaría hacerlas tras escuchar a todos los ganadores de este concurso de estancias de verano teóricas. Pero al final, si te parece bien. Claro, con muchísimo gusto. Ahora escuchemos a Marco Antonio Carrillo. Marco, muchas gracias. Marco, probablemente tu micrófono se encuentra en mute. Lo siento, eso era cierto. Yo soy Marco, soy estudiante de doctorado en Odillo. Gané el concurso de estancias de verano para 2016. Y actualmente estudio teorías de campo en la retícula. Participé en el concurso de 2015, donde a todos los participantes nos concentraron, nos saturaron con el estado del arte en física de partículas y posteriormente evaluaron nuestra comprensión de todos estos temas, lo cual fue intenso, pero gratificante. En verano de 2016 visito J-Lab por primera vez. Y bueno, es fascinante la cantidad de nuevas personas y nuevas ideas con las que tienes en contacto en tan solo dos meses. Es en este periodo cuando, bajo la tutela del doctor Raúl Briceño, comienzo a aprender sobre qué pasa con una teoría de campo, con los procesos en una teoría de campo, cuando tú los planteas dentro de una cajita de tamaño finito, que es más o menos lo que sucede cuando tú haces estudios de estos procesos con tu computadora. Esta idea me gustó tanto que en 2018 logró visitar nuevamente Jefferson Lab. En aquel entonces estaba concentrado en el proceso dibujado en esta pequeña arañita con cuatro patitas, que lo que te dice es que dos partículas están entrando, interactúan de muchas formas y luego salen. Pero para ello utilizamos una herramienta conocida como el modelo de Ising, que lo que hace es simplificarnos la vida porque es fácil de programar y barata computacionalmente hablando. Más tarde, en el verano, llegamos a coincidir incluso tres de los ganadores de este concurso. Ahí estamos Felipe, José Antonio y yo. Yo me mudé a Norfolk y hay una de las muchas vistas de la ciudad. Ojalá puedan visitar. Y ya finalmente, pues, lo que hago hoy es seguir estudiando dibujitos. En uno de ellos tenemos algo muy similar. Las dos partículas que entran reciben una patada del exterior y luego salen. Y esto lo estamos haciendo de nuevo con el modelo de Ising porque es sencillo. Pero también estoy comenzando a estudiar este otro proceso en el que tenemos una partícula que entra, recibe una patada del exterior y al salir da una patada al exterior. Y lo que nos interesa es saber cómo sería diferente este tipo de análisis si pudiéramos realizarlos con una computadora cuántica. Muchas gracias, Marco. También reservemos las preguntas para el final. Ahora escuchemos a Uriel Luviano. Hola, espero que me puedan oír todos bien. Yo gané el mismo concurso que Marco. Fuimos ganadores juntos. Mi estancia se desarrolló en el Centro Internacional de Física Teórica en Trieste, en Italia, cuando yo estaba realizando entre el cuarto y el quinto año de la licenciatura en Física en la UNAM. En el ICTP trabajé... Bueno, les contaré... Ahorita estoy haciendo el doctorado en Física Teórica de Partículas en la CISA, también en Trieste. Y ahorita les voy a platicar un poquito acerca de mi estancia en ese verano en el ICTP. Las oportunidades que me abrió el ICTP estos dos meses que estuve trabajando con el doctor Fernando Quevedo fueron increíbles. El ICTP es un centro que se creó para acercar la ciencia de punta a distintos países, sobre todo al mundo de desarrollo. Y bueno, encontré un ambiente vivaz, lleno de gente de todo el mundo. Y sobre todo ahí en el ICTP me enteré de la CISA, la Escuela Internacional de Estudios Superiores, que fue creada como... nació del ICTP para ofrecer educación superior a gente de Italia y del resto del mundo. Pude volver a ir al ICTP en el 2017 a realizar una escuela de verano sobre física de partículas. Y después de la escuela, presenté examen de admisión para el doctorado en CISA y me aceptaron. En la siguiente diapositiva les platicaré acerca de qué estoy haciendo actualmente. Estoy trabajando en el grupo del doctor Marco Cerone, estudiando las teorías de campo conformes, que son una especie de lenguaje matemático, una subespecialización de las mismas teorías que estudia Ricardo y Marco, en donde el concepto de distancia no tiene la misma... no tiene ningún significado, no es tan relevante como en las teorías que normalmente conocemos, porque nosotros podemos estudiar un proceso a una distancia de un centímetro o estudiarlo a una distancia de un milímetro o de una millonésima de milímetro y por lo general se observa física distinta. En lugar de esto, hay teorías donde toda esta... la información que uno encuentra tiene una... es similar cuando uno se rescala las cosas, entonces las cantidades que uno puede medir son distintas y uno encuentra una estructura matemática más rígida, por decirlo así, que nos permite calcular cantidades más precisamente y sobre todo estudiarlas con un rigor matemático un poco más grande. Y bueno, ese es mi trabajo actualmente. No sé, dejaremos las preguntas para el final. Muchas gracias, Uriel. Una persona igualmente talentosa, Miroslava Mozo, nos va a platicar más sobre su experiencia. Por favor, Miroslava. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Soy Miroslava Mozo Rojas, estudio actualmente la maestría en física matemática en la Universidad de Hamburgo. Trabajo en sistemas superintegrables en espacios móduli y fui ganadora del concurso de estancias de verano teóricas en el extranjero en el año de 2017. Siguiente, por favor. Mi primera experiencia en el extranjero fue en una escuela de verano de física teórica llamada Journeys into Theoretical Physics en el año 2016, en donde asistieron diversos estudiantes de toda Latinoamérica, en el nivel de licenciatura y de primeros semestres de maestría. Fue el primer paso para darme cuenta y para darme una idea de lo que sería estudiar en el extranjero, lo cual me motivó bastante. Posteriormente fue cuando participé en el concurso de estancias de verano teóricas, el cual la verdad fue muy estresante para mí, pero porque yo lo veía como la última oportunidad que tenía en la licenciatura para concursar, pues me encontraba haciendo mi trabajo de tesis de licenciatura en ese momento. Y el ganar este concurso significaba para mí un logro que abriría las puertas para realizar estudios de posgrado en el extranjero. Y bueno, al final gané el concurso y pude realizar una estancia de investigación en el ICTP en Trieste, Italia. Unos meses después presenté mi examen profesional y terminé la carrera en física en la Facultad de Ciencias en la UNAM y posteriormente fue cuando realicé la estancia de verano en Trieste en el 2017. Trabajé en el tema de fluctuaciones cuánticas durante el periodo de inflación con Paolo Creminelli. Durante mi estancia yo tuve la oportunidad también de asistir a una escuela de verano en física de partículas, donde estudiantes e investigadores de todas partes del mundo estaban reunidos y había un intercambio increíble de cultural, tanto de conocimiento, y fue una experiencia bastante enriquecedora tanto académica como personalmente hablando. Y bueno, yo siempre quise estudiar un posgrado en Alemania por diversas razones. Había aprendido el idioma y me gustaba y admiraba a los físicos, matemáticos y filósofos que se habían formado en Alemania. Y bueno, yo tardé un año después de regresar de la estancia del ICTP en entrar a la maestría debido al tiempo que llevo el proceso de ver solicitud a la universidad, en conseguir alguna beca o financiamiento, en tramitar la visa y todos los papeles necesarios. Tuve incluso que consiguiera un trabajo fuera de mi área de estudio durante todo este año para ahorrar la mayor cantidad posible de dinero y llevar a cabo mis estudios sin problemas de tipo económico. Siguiente, por favor. Y bueno, me involucré en el área de la física matemática porque yo creo que en México la física y la matemática son áreas disconexas que me gustaría conectar entre sí. En general me interesa trabajar en aspectos geométricos y topológicos en teorías físicas. Mi tema de tesis de maestría, el cual me encuentro ahorita realizando, consiste en construir una familia de sistemas Hamiltonianos superintegrables. Superintegrable quiere decir que es un sistema para el cual existen más cantidades conservadas que grados de libertad. Y todo esto lo trabajamos en espacios moduli de conexiones planes. El espacio moduli es una variedad de pasón que viene equipada con una nueva estructura que estudiamos que se llama el bracket de Goldman. Y como pueden ver en esta imagen, vamos a trabajar con este tipo de superficies que parece esta como un frijol, que es un ejemplo muy particular. Aquí tenemos curvas basadas en un punto que generan el grupo fundamental de la superficie. Y pues este grupo fundamental nos va a ayudar después a definir el espacio moduli sobre el cual vamos a trabajar y el cual tiene una estructura simpléctica que induce un bracket de pasón, que es el bracket nuevo para mí, que se llama bracket de Goldman. Y trabajamos algunos ejemplos bastante simples de distintas superficies y con distintos grupos. Y eso sería todo. Muchas gracias, Miroslava. Nos dejaste con muchas preguntas en la mente, pero las lanzaremos al final. Felipe, ¿qué nos puedes platicar tú de tu experiencia? Sí, muchas gracias, Raúl. Yo participé junto con Miroslava en el concurso de verano de 2017. En mi caso, yo fui a Jefferson Lab en Virginia. Actualmente soy un estudiante de doctorado en Virginia, en la Universidad William & Mary. Y al final de cuentas me especialicé en cómo estudiar lo que llamamos efectos de volumen finito cuando utilizamos la retícula para estudiar teorías de Gage o teorías de Campos. Entonces, mi experiencia en particular fue que yo pensaba más como en teorías de partículas, en ser físico del ser, más que nada. Y en mi caso tuve la oportunidad de hacer una estancia en 2015 experimental. Al final de cuentas, después de estar por allá, me di cuenta que no era exactamente lo que yo quería y me decidí a buscar, como aún estaba más o menos joven en mi carrera, me decidí a buscar otra oportunidad de estancia de verano que conseguí con las estancias de verano teóricas cuando fui a J-Lab. En J-Lab conocí al doctor Raúl Buriseño, con quien trabajé durante ese verano, y aprendí muchísimo de lo que se puede hacer con las simulaciones numéricas en supercomputadoras y la cantidad importante de información que podemos extraer directamente de las teorías fundamentales a través de los sistemas computacionales. Yo creo que lo que me motivó a seguir la ruta académica fue que estas estancias de investigación, al final de cuentas, te dedicas a aprender, te dedicas a estudiar cosas, a saciar tu curiosidad, y mientras lo estás haciendo, te están pagando. Y es 100% un trabajo. Entonces, me di cuenta que mi vocación era que me estuvieran pagando mientras estaba aprendiendo y haciendo preguntas e intentando responderlas. Yo creo que también ayuda mucho darte un poco a conocer dentro del campo o dentro de, al menos, por ejemplo, en mi caso, el centro de teoría de J-Lab tiene muchas más personas, además de los profesores del mismo Jefferson Lab, hay profesores que vienen de otras universidades a trabajar acá. Entonces, tuve la oportunidad de conocer a quien es mi asesor actual y eso obviamente ayudó al proceso después de aplicación al doctorado. Entonces, actualmente me dedico a, o por lo menos, mi tesis se enfoca más a lo que es el estudio de estados ligados y resonancias. Los estados ligados y resonancias son básicamente cuando se mezclan partículas más fundamentales y se logra una partícula compuesta, digamos. Este tipo de procesos nos sucede, por ejemplo, en la fusión solar, cuando protones se fusionan y forman núcleos más grandes como de deuterio o helio. Entonces, este tipo de eventos o fenómenos físicos no tienen hasta el momento una descripción 100% en términos de nuestras teorías fundamentales. Muchas veces tenemos que recurrir a modelos que simplifican lo que llamamos la cromodinámica cuántica. También, por ejemplo, en los experimentos que buscan nueva física, como los experimentos de neutrinos o, por ejemplo, recientemente los experimentos de Mones y su momento anómalo, muchas veces se utiliza o se requiere la descripción de los hadrones que participan, las partículas de la fuerza fuerte. Y la incertidumbre de estos experimentos muchas veces es la parte hidrónica la que domina y entonces es importante tener una manera precisa de calcular estas cantidades para poder hacer predicciones exactas. Entonces, a final de cuentas, cuando usamos una computadora necesitamos poner cierto límite en el volumen. No podemos simplemente simular un universo infinito como el que vivimos. Y al poner esta, digamos, esta limitación, tenemos que encontrar una manera de relacionar lo que podemos ver en una caja contra lo que podríamos ver en nuestro universo de volumen infinito. Y obviamente entre más partículas estés estudiando, más te vas a tener que preocupar del volumen de tu caja, de tu simulación conmutacional. Entonces, tenemos que encontrar una manera precisa o por lo menos controlada de hacer este diccionario entre las cantidades que podemos estudiar en la retícula y las cantidades que podríamos medir experimentalmente. Pues, muchas gracias Felipe por esta reseña. Reservaremos las preguntas para dentro de unos tres minutos, cinco minutos, cuando escuchemos a Siddhartha, si te parece bien. Sí, muchísimas gracias. Siddhartha, ¿qué nos podrías platicar tú de tu experiencia? Hola, muy buenas tardes a todos. Estoy muy contento por compartir mi experiencia con ustedes y agradezco a los organizadores por la invitación. Yo estudié la licenciatura de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y al mismo tiempo que estudiaba física comencé la carrera de simultánea de matemáticas, pero la burocracia en la UNAM no ayuda mucho, entonces acepté una invitación para hacer mi maestría conjunta en el Instituto de Física Teórica de la Universidad Estatal Poblista en Sao Paulo y el Instituto Poblista en Canadá. Yo fui uno de los ganadores de las estancias de verano teóricas de la edición del 2019 y tuve la oportunidad de realizar una estancia en el MITP en Alemania. Mi primer contacto con la investigación fuera de México fue en un programa que se llama MyTax de Canadá, que los exhorto también a investigar un poco y tratar de aplicar ese tipo de programas, donde yo trabajé un poco con la interacción de ondas gravitacionales y campos escalares y campos fermiónicos de neutrinos y después de eso me tomé un descansito un año y al otro año, en el 2019, tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Stefan Bainser en temas, la verdad, que son más de frontera, pero desafortunadamente el problema era un poco complicado, más de lo que una persona y un estudiante de licenciatura puede hacer en dos meses. Pero fue una de las cosas que más me motivó a continuar el camino de la física, porque yo no tenía muy bien decidido si estudiar física o matemáticas, qué hacer, y yo creo que estas estancias de verano teóricas me dijeron, no, yo, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar física y voy a estudiar física de aquí en adelante, la maestría, el doctorado, el doctorado, y intentar hacer algo de mi vida con eso, ¿no? Porque al final, al final de cuentas, yo creo que de algo tenemos que vivir y qué mejor que vivir de lo que nos apasiona. Y al mismo tiempo yo también participé en estas estancias, digo, esta escuela de Journeys in Tutorial Physics, como Milos Lava, y afortunadamente, pues, me fui en el examen y me invitaron a realizar la maestría con ellos. Bueno, siguiente, gracias. Lo que yo trabajé con el doctor Stefan Weiser es un poco la relación de cómo podemos usar los mismos conocimientos que tenemos en las teorías de Young Mix, o teorías de Norma, como también se le llaman, reciclarlos un poquito y tratar de obtener cosas que no podríamos obtener de ninguna otra forma en teorías de gravedad, ¿no? Y al contrario de lo que mis compañeros Marco y Felipe hacen que son más computacionales, yo trato de buscar métodos analíticos para computar las amplitudes de dispersión, porque muchas veces la computadora no nos da para más. O sea, aunque queramos, si es algo de 10.000 millones de cosas, no da para más. Y los métodos analíticos nos ayudan y nos dicen, bueno, ¿sabes qué? Tienes que computar 600 diagramas, 1.000 diagramas, pero solo dos de ellos van a contribuir. ¿Sabes qué? Entonces, ¿por qué calculo todos? Si solo necesito dos, mejor calculo dos, ¿no? Y lo puedo hacer incluso a mano, ¿no? Por ejemplo. Y el problema que yo he estado trabajando recientemente en los últimos meses es algo que surgió de los años 60 y se llama Matriz S, que eventualmente las personas abandonaron porque no había más para dónde irle, pero renació en los últimos ocho años ha tenido un avance significativo porque si reducimos el problema a casos más simples en dimensiones más bajas, nos damos cuenta que podemos extraer muchísima información de muchísimas teorías diferentes y la idea ahora es tratar de generalizar todas esas ideas para dimensiones un poquito más altas y ver qué podemos obtener. Entonces, este tema de la Matriz S está muy legado con métodos analíticos, métodos computacionales y también lo que nos comentaba Uriel de la teoría conforme, que esa ya se conoce muy bien, se trabaja mucho, pero todavía no está muy bien legada con todas las teorías de campo que tenemos, ¿no? Entonces, la idea es intentar comparar las dos, tener las dos a la mano y ver qué nos dice una y qué nos dice la otra y cómo podemos jugar con ambas cosas, ¿no? Bueno, hasta aquí mi charla y vamos para las preguntas. Muchas gracias, Siddhartha. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ricardo, Marco, Uriel, Miroslava, Felipe, Siddhartha. Gracias a todos por esta interesante charla. Ahora mismo me gustaría hacerles una pregunta, unas preguntas a cada uno de ustedes. Me gustaría empezar con Miroslava. Miroslava, desafortunadamente sabemos que la física es una disciplina en la que aún la mayoría de las personas que trabajan en ella son hombres. ¿Qué retos has tenido tú que enfrentar en tu carrera debido a este ambiente? ¿Y qué consejos les darías a las jóvenes interesadas en convertirse en científicas? Ok, pues dentro de la academia yo no he estado ni me he sentido en desventaja por ser minoría. Sin embargo, al igual que muchas mujeres, he confrontado problemas de género. Y me gustaría recalcar que fuera de la academia he sobrellevado todo tipo de problemas de género. Y me he encontrado en situaciones también muy adversas, lo que ha hecho que la vida académica sea un poco más dura, y no necesariamente porque estas situaciones se han pasado dentro de la academia. Pero lamentablemente las circunstancias externas llegan a afectar a veces otros ámbitos de la vida, como puede ser la academia. Mi consejo para las jóvenes que quieran ser científicas es que se acerquen a otras mujeres en la ciencia, ya sea profesoras, ayudantes u otras estudiantes, si es que eso las hace sentir en confianza. Y para quienes estén viviendo dificultades de género, pues sepan que siempre pueden acercarse a agrupaciones de mujeres estudiantes o a organismos de género, ya sea dentro o fuera de la universidad. Y finalmente, yo creo que también independientemente si eres hombre o mujer, me gustaría hacer hincapié en que siempre se puede salir adelante y pueden lograr grandes cosas con mucha perseverancia y con la paciencia necesaria también. Aunque pareciera que estamos en desventaja o aunque tengamos dificultades externas, yo creo que a veces se tiende a idealizar mucho a los estudiantes ejemplares como, no sé, personas privilegiadas o personas que no sufren ningún tipo de problemas y no siempre es así. Siempre hay historias detrás y, pues como les digo, siempre se puede salir adelante y lograr lo que ustedes se propongan. Muchas gracias, Miroslava. Una segunda pregunta un poco más dedicada a tus intereses. ¿Cómo definirías la física matemática? ¿Qué es lo que la distingue de la simple física? Esa pregunta es bastante interesante y, primero que nada, me gustaría hacer una distinción entre la física y la matemática, tomando en cuenta que la física también se divide en experimental y teórica. Los estudios de la matemática son independientes de su relación con la realidad. Son una ciencia conceptual donde la experiencia no tiene un papel así determinante, pues no existen experimentos y la validez de sus teorías no depende de los resultados de los experimentos como muchas veces sucede en física. Y la combinación de la física y las matemáticas yo creo que no se da en una teoría en concreto, diría más bien que se da en su lógica. La lógica nos dice lo que es correcto para el pensamiento, pero no nos dice cómo debe ser el mundo de la experiencia y es aquí donde entra la física. Digamos que las matemáticas son la ciencia de lo posible y la física la ciencia de lo real. Y cuando descubrimos formas posibles, podemos comprender las formas reales como casos particulares dentro de todo este espectro de lo posible. Y el proceso del conocimiento de la naturaleza en física y matemática considero que se da en el intercambio de posibilidad y realidad. Y pues también la matemática se basa mayormente en un razonamiento deductivo, es decir, que va como de lo general a lo particular, mientras que la física, especialmente la experimental, se basa en su mayoría en un razonamiento inductivo, es decir, que va de casos particulares hasta llegar a proposiciones generales. Y en física y matemática se combinan estos dos tipos de razonamiento particularmente. Y finalmente me gustaría recalcar que históricamente también se ha demostrado muchas veces que una teoría matemática tiene implicaciones significativas para entender el mundo real y muchas veces en maneras que nadie supuso antes del desarrollo de esta teoría. O bien, problemas físicos han motivado el desarrollo de teorías matemáticas y lo que hacen los físicos matemáticos es tratar de establecer estas conexiones entre ambas áreas. Pues muchas gracias, Miroslava. Hay otras preguntas aquí en el tintero, pero me gustaría primero empezar con otra pregunta, pero para Uriel. Uriel, además de tus intereses en la física teórica, te interesan diversas formas artísticas como la música y la literatura, según me han dicho. ¿Puede una persona dedicada a la ciencia también cultivar seriamente su afinidad con el arte? ¿Qué sugieres a quien tenga esas pasiones? La respuesta a primer orden es sí. A segundo orden las correcciones dependen mucho del lugar donde caes y de las personas a las que encuentras y con las que te rodeas. Muchas universidades tienen vidas culturales muy activas y ofrecen actividades para académicas que le permiten a uno seguir cultivando la pasión por la música, la pasión por la escritura. En mi caso, yo encontré que la CISAM, la escuela donde estoy haciendo el doctorado, tenía un coro. Por azares del destino, después de un año como cantante en el coro, el que era director terminó su doctorado, se fue y terminó pasándome la batuta a mí. Y ha sido una experiencia muy, muy, muy divertida, sobre todo porque creo que los científicos, o al menos las personas que amamos la ciencia, como amantes del conocimiento más en general, siempre buscamos cultivar otras áreas. Entonces, creo que es un buen lugar para seguir estas afinidades y no será perseguir una carrera artística profesionalmente, pero espacio para practicarla siempre lo hay. Interesante. Una pregunta más dedicada a tus intereses científicos. Tu área de estudio actual podríamos pensar que es quizá interdisciplinaria. ¿Crees que la ciencia del futuro debe ser así? ¿O ves caminos prometedores también en áreas que no son inter- o multidisciplinarias? El concepto de la interdisciplinaridad es siempre delicado, sobre todo porque uno, para atacar un problema, nunca se queda con una sola herramienta. En mi caso, yo empecé con un problema que es teórico, que habla sobre las características teóricas de las teorías conformes, pero uno puede hacer muchos desarrollos computacionales y hay una intersección muy grande entre lo que se puede hacer numéricamente con una computadora y las cosas que uno puede desarrollar analíticamente con lápiz y papel. Eso es, digamos, en el sentido más estricto de la interdisciplinaridad. Pero después, los resultados que se encuentran en estas teorías pueden ser relevantes para la física de altas energías, pero también para la física, para la materia condensada. Esto tiene una intersección grande después con la física de nuevos materiales. En realidad, por todo lo que he oído y por las personas con las que he platicado, entre más intersecciones tenga tu objeto de estudio, más fácil es venderlo a distintas áreas. Y creo que eso es siempre una ventaja en estos tiempos donde el presupuesto será escaso y no hace daño que las cosas tengan intersecciones con otras áreas del conocimiento. Ok, perfecto. Muchas gracias, Uriel. Ahora, unas preguntas para Marco. Sí. Marco, tú provienes originalmente de Veracruz, que es un estado grande en México en el que la física de altas energías aún no tiene raíces fuertes. Me pregunto, ¿cuáles son los desafíos que las y los jóvenes interesados en las ciencias deben enfrentar cuando no tienen cerca una universidad fuerte en su área de interés? ¿Cómo sugieres que deberían enfrentar esos retos esas personas? Pues el mayor reto es aprender a ser autodidacta, ya que si no tienes a una persona que te ayude a estudiar el área de tu interés, vas a tener que hacer mucho trabajo por tu cuenta. Y una manera de ayudarse a sí mismo es buscando a tus profesores, ya que ellos en su carrera han creado vínculos con muchos más investigadores. En mi caso, uno de mis profesores conocía al doctor Genaro Toledo de la UNAM, quien se convertiría en mi asesor durante la licenciatura y quien me ayudó a aprender sobre física de partículas en una situación similar a la que vivimos actualmente por medio de videochats. Entonces eso yo creo que va a acercar también a todas las personas que consideren que no tienen a alguien cerca, ahora están más cerca que nunca. Qué bueno que tuviste esa experiencia. Otra pregunta, ¿por qué alguien querría entender más sobre las interacciones nucleares como tú lo haces? ¿En serio todavía hay mucho que no sabemos sobre lo que pasa en los núcleos? Parece una disciplina muy vieja. Así es, hay mucho que no comprendemos, sobre todo a bajas energías. Ustedes que sabemos que es la descripción de las interacciones fuertes, las interacciones nucleares, es muy difícil de describir a bajas energías. Y resulta que muchos procesos que involucran nueva física, tal como explicó Felipe, requieren conocer muy bien qué es lo que sucede en la parte nuclear. Tan solo hace poco, recordemos que obtuvimos un candidato a materia oscura y este experimento involucra retrocesos de núcleos, por lo cual es vital conocer qué es lo que está pasando en la parte nuclear. Excelente, muchas gracias Marco. Me gustaría ahora hacerle unas preguntas a Felipe, que están relacionadas con lo que nos platica Marco, pero primero un poco más general. Felipe, hiciste una estancia de investigación en el Departamento de Teoría del Jefferson Lab, o J-Lab como se le conoce, y desde ese momento parece que te enamoraste de la ciencia que se desarrolla ahí. ¿Qué ha sido para ti lo más atractivo de tu experiencia en ese centro de investigación? Yo creo, Saúl, hay dos razones importantes que yo identifico. La primera es definitivamente el grupo de investigación que ahí está. Tiene gente que hace cosas numéricas, pero también analíticas completamente. Y más específicamente el grupo donde yo trabajo tiene conexiones con gente que no solo están aquí, sino también en universidades en Europa y en Asia. Entonces, tener mucha gente colaborando y haciendo cosas similares, tener todo este flujo de ideas de gente de origen muy diferente, yo creo que ayuda mucho a desarrollar la teoría. Entonces, por ejemplo, el grupo donde yo me desarrollo, obviamente tenemos que tener bastante gente porque colaboramos en los códigos computacionales, colaboramos para generar muchos de los resultados que hacemos, ya que son trabajos numéricos muy importantes. Entonces, eso ayuda mucho, de muchas maneras. Y segundo, yo creo que también los experimentos, saber que lo que estás estudiando aquí afuera en el laboratorio también lo están estudiando los experimentales y estás comparando directamente tus teorías con tus experimentos es algo también bastante enriquecedor. Gracias. Otra pregunta más sobre tus intereses, tu investigación actual. Tú también realizas investigación en física nuclear, como nos relataste. ¿Crees que existe en tu investigación el potencial de descubrir física nueva más allá de lo que nos mencionó Marco? Bueno, yo creo que más allá de decir física nueva, es saber describir completamente la cromodinámica cuántica. Entonces, como tú mencionas, la física nuclear es bastante vieja desde los experimentos de los inicios de los 1900, pero para describirla a nivel fundamental ha sido solamente durante los últimos 30, 40 años y eso a ciertos niveles de energía. Actualmente, si queremos hacer una descripción precisa, solo podemos usar métodos computacionales porque ningún método analítico, hasta el momento nadie ha podido descubrir un método analítico que funcione correctamente. Entonces, hay por ejemplo el premio del milenio para saber cómo es que la cromodinámica cuántica es confinada. Obviamente tiene que ver con estudiar los elementos, los nucleones y los mesones que participan en estas interacciones. Y yo creo que mi investigación, a final de cuentas, nos va a ayudar a describir estos mesones mejor, a entenderlos mejor, y es lo que nos va a llevar a poder postular nuevas ideas de cómo estudiar la cromodinámica cuántica. Excelente. Muchas gracias. Felipe, ahora me gustaría voltear a Siddhartha. Siddhartha, Siddhartha, incluso hay una pregunta por ahí, también para ti, del público. Primero, eres el más joven de todos los panelistas. ¿Cuál vistumbras que es el camino a seguir de una persona tan joven como tú y cómo crees que superarás tú los retos futuros dada la situación internacional actual? Bueno, yo creo que para cualquiera que tiene la intención de volverse un investigador, el camino es relativamente claro. No hay que terminar un doctorado, conseguir un doctorado y hacer todo lo posible para tener las mejores posiciones de postdocs, que al final de cuentas es un trabajo. Conseguir los mejores trabajos posibles para después conseguir, intentar también conseguir las mejores plazas posibles. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, ya son preguntas más personales. Es una elección personal donde estudiar, salir de tu país, quedarte en tu país. Eso es muy personal y yo quisiera decirles que si se quedan en sus respectivos países, eso no significa nada. Al final de cuentas, una institución a otra, al final de cuentas te das cuenta que donde tú estudies no es muy relevante. Al final, el trabajo que tú haces va a hablar por ti mismo. Y con respecto a la situación actual, yo no creo que sea más complicada de lo que era antes. Al contrario, yo por lo que percibí es que ahora todas las escuelas que estaban cerradas y que solamente se hacían en un país y que tú tenías que pagar no solo por la escuela, sino viajar hasta el otro país para tomar esa escuela, se hicieron en línea. Y la cantidad de cursos y seminarios que existieron en línea en estos meses fue impresionante. Entonces yo creo que al contrario de que se cerraran las puertas, se abrieron muchas. Y yo creo que estas miedos también lo percibieron asistiendo a esta escuela que organizó, que se organizó en estas últimas semanas. Entonces esa es mi visión un poco de lo que pasó ahorita. Un ejemplo es de Reyes, quieres decir que bueno. Sí, sí. ¿Cuál crees que es la pregunta más importante de tu área de investigación y por qué piensas que es relevante? Bueno, la pregunta es sencilla y generalmente las preguntas sencillas son mucho más difíciles de responder, que es, imagina que tienes dos partículas que chocan, ¿no? Pero además de chocar y, a ver, chocan y rebotan, además de rebotar, pueden pasar otras cosas, ¿no? Y lo que acontece es que cuando chocan, creas partículas. Pero lo que no sabemos es medir, cuantificar cuántas partículas estamos creando, ¿no? O sea, además de que rebotan, yo quiero saber, oye, si rebotaron, pero yo lancé dos y aparecieron cuatro, o aparecieron seis, o aparecieron ocho. ¿Cómo puedo saber yo cuántas, no? Entonces, esa es la pregunta. Tenemos que cuantificar y se hizo unos artículos hace unos tres años más o menos, donde se investigó en dos dimensiones, con dos dimensiones quiere decir una temporal, una espacial, y hubieron resultados muy interesantes donde se pudo confinar qué tipo de teoría, qué existe, a partir de cuándo. Y lo que yo estoy tratando de hacer ahora es, bajo un análisis perturbativo, que más o menos se conoce muy bien, que es la expansión en loops, es cuantificar a partir de qué momento, a partir de qué loop, tenemos nosotros creación de partículas. Y ya que tenemos, o sea, ya que sabemos que va a existir la creación de partículas, queremos medir cuántas partículas estamos creando, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, y por otra parte, si es relevante o no, también es algo muy subjetivo, ¿no? Yo creo que siempre el cuantificar es algo bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, sabemos que va a llover, ¿no? Estamos sembrando, sabemos que va a llover. Oye, ¿pero cuánto va a llover? ¿Va a llover mucho? ¿Va a llover poquito? ¿Nos va a servir la lluvia? ¿No nos va a servir? ¿Se va a inundar? ¿No se va a inundar? Entonces, yo creo que el cuantificar siempre nos ayuda a entender más, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Ricardo, un par de preguntas también para ti. Fuiste el primero y serás el último en ser interrogado. A ver, platícame. Hiciste tus estudios de licenciatura y maestría en México y luego decidiste hacer tu doctorado en el extranjero. Basado en tu experiencia, ¿es en realidad útil hacer estudios en el extranjero? ¿Cuándo crees que es un buen momento para buscar oportunidades en el extranjero? Sí, yo creo que la experiencia internacional es muy útil, tanto personal como profesionalmente. Cualquier contacto que uno tenga en el extranjero te nutre. Nutre al futuro investigador, al futuro profesionista. Y entonces, ¿cuál es el momento idóneo para hacerlo? Tan pronto como sea posible, pero tampoco quiere decir que si no lo haces en una etapa temprana, ya se acabaron las oportunidades. Durante el bachillerato, durante la licenciatura, tratar de buscar todas esas oportunidades, creo que es importante. Entonces, tan pronto como las consigas, te vas a motivar más, vas a ver que tu trabajo tiene impacto en otras partes del mundo y también vas a aprender en muchos aspectos. Creces. En mi caso particular, yo realicé mi doctorado en el extranjero. Bueno, lo estoy haciendo. Pero existe también gente que estudió tanto la licenciatura, la licenciatura, la maestría, el doctorado, incluso el primer postdoc en México, o en el país de origen, y después salieron al extranjero. Y son competitivos en el internacional. Lo más importante es trabajar duro y estar enfocado en tu tema de investigación y abierto a oportunidades. Gracias. Tú eres un investigador de la correspondencia holográfica. Mucho se habla de ella. A poco más de 20 años de su invención, ¿cuál ves tú que es el potencial de esta área? Como ciencia. El potencial es enorme todavía. La correspondencia traduce un problema con gravedad o un problema sin gravedad y en un número diferente de dimensiones. Entonces, lo que puede ser complicado de un lado puede ser sencillo del otro y nos permite el diccionario de la correspondencia entender cualquiera de los dos lados. Es simplemente un reescrito de distintas teorías. Existen muchas geometrizaciones de conceptos cuánticos. Por ejemplo, entropía, entrelazamiento, distintos estados de la materia, como el plasma de quarks y gluones, colisiones de partículas se pueden modelar también utilizando agujeros negros, evaporación de agujeros negros también. Y ese es un tema que ha sido el boom en estos últimos dos años en esta área de investigación. Porque la correspondencia ha permitido dar una respuesta a la paradoja de la información que encontró Hawking en los 70s y aún hay muchísimo por descubrir. Es apenas la punta del iceberg, lo que realmente logramos entender acerca de la correspondencia, una pequeña ventanita de la exploración de parámetros. La imagen completa involucra a la teoría de cuerdas y ahí todavía hay muchísimas preguntas sin responder. Excelente, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y ahora pasamos a las preguntas del público. Primero, una felicitación de parte de Gabriel Palacio Serrano. Excelente ver tanto esfuerzo de parte de la juventud mexicana. Muchos saludos a todas y todos. Excelente. Gracias, Gabriel, por esta felicitación a todos ellos. Ahora, una pregunta breve para Siddhartha. ¿Cuál fue tu experiencia al estudiar dos carreras simultáneamente? Pregunta de Javier Tenorio Camacho, perdón. Bueno, Javier, la experiencia es buena, ¿no? Siempre puedes relacionar. Entonces, yo la intenté llevar de la mejor forma posible, intentando llevar la mayor cantidad de objetivas. Cuando estaba cursando física en matemáticas, y luego cuando empecé matemáticas, volteé para física. Nunca quise soltar ninguna de las dos al final. Pero al final de cuentas tienes que decidirte por algo, ¿no? No puedes ir picándole a todo poquito, porque lo que se necesita hoy en día es especialistas. Y al final, pues por más que te guste, por más que ames y te aprecias en las matemáticas, o la química o cualquier otra cosa, tienes que dejar algo, ¿no? Y llevarte más por lo que realmente te interesa, ¿no? Que en mi caso es ahora la física. Entonces, la experiencia es buena. Siempre es enriquecedor, pero mi consejo es que no te pierdas, ¿no? En intentar de ver muchas cosas. Estate abierto a las opciones que tienes. Si quieres estudiar dos carreras, claro. Pero mi recomendación es, bajo lo que yo hice al final, es que mejor te enfoques en algo, ¿no? Más, con mi experiencia personal. Excelente. Gracias, Siddhartha. Ahora tenemos una pregunta de Luis de Pachuca. Nos pregunta, ¿cuáles son los requisitos para entrar a la universidad? Yo creo que Luis ha de ser una persona muy joven. No sé si, por ejemplo, Uriel nos podría decir algo en general sobre esta posible respuesta. Bueno, recordando lo que hice yo para ir a la universidad. En México, cada universidad tiene su examen de admisión. Creo que hay algunos exámenes generales que uno puede hacer saliendo de la preparatoria, pero en general uno tiene que ver la universidad y, bueno, a nivel muy básico, el título de la preparatoria y, bueno, realizar este examen de admisión. Creo que la pregunta más difícil o la más interesante es qué universidad escoger, qué estudiar. Todas esas cosas son, bueno, más delicadas de atacar. No sé, espero que eso responda a la pregunta. ¿Y alguien más, por ejemplo, Miroslava, que nos pudiera platicar cuáles son los requisitos para ingresar a una universidad en el extranjero como en la que estás? Sí, yo recuerdo que había mi solicitud. Tuve que traducir todos mis documentos, mi título, tuve que traducir mis materias, qué más. Creo que básicamente con que traduzcas tus documentos oficiales y te metes a la página de la universidad que te interesa y ahí vienen todos los requisitos. Cada universidad pide requisitos diferentes. Ah, también es importante tener el inglés, seguro. En Alemania no es requisito saber alemán, ni las clases son en alemán, aunque te facilita la vida bastante. Pero principalmente tienes que saber inglés y tener un puntaje mínimo en el TOEFL. Me parece que los exámenes de Cambridge ya no los aceptan en muchas universidades. Prefieren que tú muestres el TOEFL o un examen similar, pero los de Cambridge parece que ya no mucho. ¿Y qué más? Cartas de recomendación de algún profesor, de tu asesor, de algún investigador que te conozca bien. Y sobre todo lo más importante es que consigas cómo financiar tus estudios en el extranjero, ya sea con una beca o con un financiamiento o con recursos propios, trabajando. Hay muchas formas. Excelente. Gracias. Esto es para ingresar a una universidad en el extranjero, por supuesto, a partir de, no sé, algún país de América Latina. Ahora tenemos una pregunta de Carlo Alberto Méndez. Nos dice, con la situación del COVID actual, ¿existen oportunidades en México para realizar prácticas profesionales en el ámbito de física con asociaciones internacionales de manera presencial o en línea que ustedes hayan conocido? Por ejemplo, Ricardo, ¿conoce algo como esto? ¿Asociaciones en el extranjero? Sí, hacer estancias que te permitan trabajar con personas en el extranjero de manera, por ejemplo, electrónica. En este momento, ¿conoces alguna de estas oportunidades tú? Sí, yo estudié mis estudios los hice en UNAM y ahí existe la posibilidad de poder realizar estancias de investigación. El posgrado tiene su propia fuente de financiamiento y a nivel nacional, el CONACYT siempre ofrece becas para poder realizar estancias de investigación. Y siempre es útil hablarlo con el tutor, porque él tendrá contactos o conocerá gente, sabrá cuáles, según tus intereses, cuál es el mejor lugar hacia donde dirigir tus opciones. Probablemente Marco también que nos comentó que él desde Veracruz tuvo que hacer contactos electrónicos con diversas personas. ¿Nos podría comentar más al respecto? ¿Conoces algo como esto, Marco? Claro. Pues actualmente en nuestro grupo, lo que es la TISQCD, en All Dominion, JLab, tenemos gente que no está de manera presencial con nosotros. Son chicos y chicas que buscaron el contacto. Algunos de ellos trabajan con el doctor Raúl Luiseño. No nos hemos visto en persona, pero la dinámica del grupo es lo que ayuda bastante. Se tienen horarios definidos y se plantean tareas a realizar y nos estamos constantemente ayudando. Entonces, yo creo que lo más difícil podría ser el establecer el contacto. Una vez eso, lo demás dependerá de la dinámica del grupo. Ok. Entonces, ¿nos recomiendas que contactemos directamente a las personas? Posiblemente. Y una manera que facilita eso es, por ejemplo, programas como Reyes, en los que todos estamos cerca de investigadores y de desarrolladores. Perfecto. Creo que esta pregunta está atada de alguna manera a la siguiente que me gustaría formularle a Felipe de parte de alguien que no nos compartió su nombre. ¿Cómo se consigue o por qué medio se obtiene la participación del concurso de estancias para trabajar en la ODO? Particularmente, creo que Felipe y Marco podrían contestar muy bien. Felipe, ¿qué podrías decirnos primero? Bueno, en mi caso, como todos los demás presentes aquí, participé en el concurso de veranos teóricos y con eso fue que conseguí el contacto de muchos de los investigadores que trabajan en el JLA. Y obviamente la experiencia de investigación y un poco conocer a la gente te ayuda a saber qué otras opciones pueden haber dentro de las universidades aledañas aquí a JLA o de otros investigadores que por alguna razón estén en ese momento allí. Yo creo que el tipo de programas como el de veranos teóricos es un primer salto que te lleva a conocer más gente y a más oportunidades. Entonces, también hay otros programas como los que mencionan mis compañeros de... Estoy seguro que les ayudaron a ellos a conseguir otras de sus oportunidades. Ok. Sí, creo que aquí me gustaría mencionar primero que para participar nos pregunta la persona ¿Por qué medio se obtiene la participación del concurso de estancias para la OUDU? ¿Qué es la OUDU? La Old Dominion University donde de alguna manera hay un contacto, un vínculo muy estrecho con el trabajo que se realiza en el Jefferson Laboratory. Eso en primer lugar. También Raúl Briceño estuvo hace unos minutos aquí con nosotros y nos dijo que en este caso tal vez podrían contactar directamente a Raúl cuyo correo electrónico es rbriceno con C de casa rbriceno todo junto arroba O-D-U punto edu Eso me comentó él que podría compartirles. Y finalmente hay una última pregunta de Cord Gerardo Rodríguez Beck de Saltillo Coahuila en México y nos dice ¿Ustedes cómo se prepararon para el concurso de verano teórico? ¿Qué creen que marcó la diferencia para que ustedes fueran elegidos? ¿Qué tema de física de los que se evalúan le prestaron más atención? ¿O cómo funciona en general el concurso? A ver, creo que esto es una pregunta realmente para todos ustedes ganadores. Me gustaría empezar por Uriel a ver que nos platique algo al respecto. El concurso cambia ligeramente cada año pero en general saber algunos tener bases fuertes de mecánica cuántica creo que todos estarán de acuerdo que es indispensable y sobre todo estar tener una conciencia muy clara de lo que se sabe y lo que no se sabe creo que eso es una pata de la que podemos coger muchos físicos de pensar que conocemos algo y bueno darte cuenta de que no lo entiendes tan bien a la hora de la entrevista por lo general no es una experiencia agradable entonces sí desarrollar un poquitito esta capacidad de autoentrevistarse mientras estás estudiando para entender hasta qué nivel entiendes las cosas. Ok Miroslava ¿qué podrías tú decirnos con respecto a estas preguntas? Claro que sí pues yo concuerdo con Uriel en que las bases si tienes buenas bases en mecánica cuántica estás muy bien preparado pero yo creo que el plus y lo fundamental sería también saber teoría cuántica de campos saber hacer las cuentas claro y yo creo que algo también importante y clave es practicar el inglés practicar cómo es leer problemas resolver problemas en inglés practicar cómo uno se expresa en inglés y un consejo que les podría dar es que puedan practicar esto con cursos en línea hay una plataforma que se llama edx.org donde pueden encontrar cursos en línea dados por universidades de todo el mundo bastante prestigiosas como el MIT Harvard etcétera y ahí pueden encontrar cursos en línea al final les dan sus certificados y pasan todo sin problemas y practican hacer los problemas en inglés tomar clases en inglés porque al final de cuentas es un poco distinto no es lo más complicado pero uno tiene que acostumbrarse y pues ir seguro seguro de sí mismos y ser honestos también con ustedes y con con los profesores muchas gracias Miroslava Siddhartha tú tienes más fresco todo el recuerdo de este concurso ¿cómo funciona en general el concurso? sí bueno yo en la persona pienso que soy una persona muy penosa pero en mi caso me quité la pena y me acerqué con mis compañeros y con los organizadores y les pregunté oigan ¿qué necesito yo aprender? ¿qué necesito estudiar? para realmente hacer el mejor papel en el concurso y me fueron contestando con los pasos de los días me dieron un temario y con todo eso dije bueno el tiempo es finito la memoria es finita aquí tienes yo conseguí los libros no les voy a sugerir cómo pero les recomiendo que una vez teniendo el temario marquen los puntos que sientan más que tienen más debilidades y estudien lo más que puedan el tiempo que más puedan siempre intentar darlo todo su mayor esfuerzo en todo momento y con respecto a las presentaciones y todo eso sí practiquen también no vayan el mero día pensando ay sí voy a improvisar y me la van a creer porque nadie o sea nadie sabe de lo que estoy hablando no eso no va a pasar entonces practiquen en todo momento y estén seguros de sí mismos también porque si si uno habla sin seguridad pues no 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 transmite nada vamos muchas gracias Siddhartha discúlpenme me acaban de avisar que tenemos menos 10 segundos desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado discúlpame Ricardo yo creo que tú nos podrías haber transmitido muchas cosas pero bueno la verdad es que fue un placer discutir con ustedes escuchar sus experiencias Miroslava Uriel Marco Felipe Siddhartha Ricardo todos ustedes muchas gracias por compartirlo y no sé si de alguna manera podríamos contactarlos por algún medio quizá podríamos establecer un correo para que yo les transmita esta información en caso de que alguien tenga más preguntas les sugiero a todas las personas que nos estén escuchando y tengan más preguntas para los estudiantes que escriban a ramos ramos arroba física punto unam punto mx yo me haré cargo de transmitirles sus dudas quejas sugerencias o lo que les aqueje a ustedes directamente a todos los participantes de este panel profesionistas en desarrollo futuros físicos futuros creadores de la física en México muchas gracias muchas gracias a todos los que nos acompañaron muchas gracias a los panelistas muchas gracias a nuestro soporte técnico y también muchas gracias a Reyes el programa que nos ha traído a este lugar juntos y que nos ofrece esta oportunidad para tratar de saber más en cómo convertirnos en científicas y científicos muchas gracias hasta luego gracias